Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiProcteca y como os prometí ayer, hoy toca hacer un análisis un poquito en profundidad del grandísimo evento que fue celebrado el pasado fin de semana el Mythic Invitational con 64 jugadores disputándose un millón de dólares en premios del cual salió triunfante, como podéis ver, el literano Andrea Mengucci al menos el evento al final lo ganaron los europeos a pesar de que la gran mayoría de jugadores de este evento muchos de ellos invitados a dedo, streamers y otros jugadores pros, eran de origen estadounidense bueno, Andrea Mengucci se llevó los 250.000 dólares que se llevaba el primer puesto todos los jugadores se llevaron un mínimo de 750 dólares, si no recuerdo mal además de viaje pagado, estancia, ese tipo de cosas en un evento sencillamente increíble sencillamente Magi ha conseguido su evento más importante en la historia a nivel social el impacto ha sido bestial porque Twitch, que es la principal plataforma de retransmisión de eventos deportivos online, en streaming tuvo más de 100.000 personas más de 100.000 espectadores en los momentos de máxima durante el fin de semana de todas maneras, desde el jueves hasta el domingo, esos cuatro días estuvo siempre 70.000, 80.000, 100.000 personas entre los primeros juegos a la altura de League of Legends, de Dota 2 o cosas por el estilo de los juegos más jugados de la plataforma bueno, o sea, algo increíble, un evento que fue perfecto en cuanto a organización en cuanto a todo vamos a hacer un pequeño repaso a las cosas más importantes y, a ver, os voy a dejar debajo en la descripción del vídeo el enlace a todo el coverage que podéis ver aquí delante en el cual hay una información infinita de todo el evento están los mazos de los 64 jugadores hay bios de todos los jugadores modelos de fotos están todos los vídeos de todas las partidas subidos eso está guay porque podéis repasarlos, podéis verlos muy interesante al menos como mínimo ver las semifinales y la final que se disputaron el último día el evento fue disputado en un formato un poco peculiar era Best Top 1 un formato Best Top 1 que se llama Tuo Standard que se han inventado para este evento y consiste en cada jugador presenta dos mazos dos mazos que no llevan banquillo o sea, dos mazos sin banquillo bueno, pueden traer banquillo ojo, hablaré de eso después los mazos pueden traer banquillo pero no vas a usarlo, digamos, en la partida porque no hay banquilleo no hay una segunda partida ni una tercera partida entre comillas con ese mazo la primera partida la juegas con uno de los dos mazos elegido al azar luego la segunda partida juegas con el otro mazo que no has jugado en la primera partida y en caso de hacer falta se juega una tercera partida que cada jugador elegiría el mazo que quiera o sea, es un Best Top 1 con cada mazo pero es al mejor de tres partidas lo cual hace que se elimine un poco la posible varianza que pueda tener esto, ¿vale? en Magic normalmente el Magic normal siempre se celebra al mejor de tres partidas es decir, el primero que consigue dos victorias gana la ronda ¿vale? el primero que consigue esas dos victorias bueno, pues esto es lo mismo solo que sin banquilleo ¿de acuerdo? tú presentas dos mazos y vas a jugar hasta tres partidas como máximo el primero que gane dos pues digamos que ha ganado dicha ronda ¿no? así los 64 jugadores fueron divididos en cuatro grupos los dos primeros se jugaron el jueves los dos siguientes se jugaron el viernes fue una especie de suizo, digamos no exactamente, pero una especie de suizo y para entendernos y el sábado los 16 mejores jugadores disputaron pues brackets ya normales o sea, de eliminatoria directa a esos 16 jugadores para que al final creasen únicamente cuatro que son los que jugaron el domingo las finales de la que se le ha ganado, como decíamos pues Andrea Mengucci como podéis ver aquí en la foto, espectacular ¿no? que se comprará pues un buen coche y media casa con 250.000 dólares una cosa en España y en Italia me imagino que también hay muchos impuestos 250.000 dólares deben ser 220.000 euros o algo así de esos 220.000 euros Hacienda te va a quitar 100.000 más o menos se te quedan 120.000 euros ¿vale? más o menos estos 250.000 dólares son 120.000 euros así que bueno si os tenéis con ganar este Mythic, Invitational o algún torneo similar a este va a doleros mucho bueno, vamos a lo importante vamos a los mazos aquí tenemos el metagame pensad una cosa cada jugador llevaba dos mazos tú podías llevar dos mazos idénticos yo podías llevar dos barajas exactamente igual a las 60 cartas si querías pero la mayor parte de la gente optó por una baraja de control y una agresiva ¿cuál es la mejor baraja de control del formato? Esper Control por eso veis tantísima representación de la Esper Control un 28% del metajuego pero yo opino que esto no es realista no es lo que ocurriría en un evento normal este evento tiene un funcionamiento diferente al resto y casi todo el mundo de segundo mazo eligió una Esper Control de hecho de 64 jugadores 36 jugaron Esper Control y luego entre las barajas agresivas ¿cuáles son las dos barajas agresivas buenas? la Mono White y la Mono Red pues eso el resto de gente jugaba una baraja agresiva que era una de estas dos de hecho si lo miráis suman 34 que es casi lo mismo que la Esper Control la Esper Acuity es igual que la Esper Control pero lleva Dobbins Acuity el encantamiento ese cuando lo juegas robas carta y ganas dos vidas y vuelve a la mano cuando juegas un instant en tu fase principal bueno pues este Esper Acuity estas 9 las podríamos meter aquí ¿de acuerdo? son 45 Esper realmente en total o sea son más son un 35% del metajuego vale entonces por ejemplo Gruel Warriors pues es una agro roja verde agro esta es una Mono Red la roja verde agro es una Mono Red pero con un Esplaza Verde de hecho bueno vamos a aquí veis el resto de barajas que fueron jugadas vamos a verlas es lo más interesante ¿no? vale aquí tenemos a ver sí justo lo tengo repetido tenemos las barajas del Top 16 voy a centrar en estas no voy a ver las 64 barajas por 2 128 barajas me parece una locura vamos a ver 32 barajas es decir los 16 jugadores del Top 16 sus 2 barajas vale empezamos con Brittany Hamilton MTGnerGeld eh MTGnerGeld esta chica es streamer creo si no me equivoco vale es una streamer Brittany Hamilton y jugó una Mono Roja agro que podéis ver aquí así vista sobre por encima una Mono Roja totalmente normal no hubo cosas extrañas en el torneo en plan de abuso de del Shuffler no hubo abuso del Shuffler que es una cosa que preocupaba ¿no? el tema de barajas de 13 tierras no hubo nada de todo ese tema o sea fueron barajas normales y sin cosas raras ¿vale? y luego la otra baraja que jugó Brittany Hamilton fue pues una dice aquí verde azul Disrupted ah vale esta baraja es muy interesante fue una de las barajas que más llamó la atención en el evento por su originalidad por ser distinta a las demás y es un azul verde de hecho es una Stumpy ¿vale? es como una especie de Mono Verde Stumpy como podéis ver con un Splash Azul para llevar algo de Disrupción e Hydras ¿vale? la Hydra pero la Disrupción son tres Negar y dos Spell Pears o sea es una Stumpy una Stumpy con estos counters te haces muy fuerte contra Removals masivos que es quizás el punto débil de las Mono Verdes ¿no? pues con esto sobrevives a ello luego contra Mono Rojas va bien este mazo porque fijaos en cuanto clavas un bicho como este el Teniente de Espinas o un bicho ya que va ante cuatro o seis la Mono Roja acabas ganándola o el Galta o lo que sea ¿no? muy muy interesante fue una de las sorpresas y le fue muy bien ¿vale? o sea hizo un torneo muy bueno vale a continuación Madnas Mathiunas uno de los mejores jugadores ya no solamente de los últimos tiempos sino ya podríamos decir de la historia de Magic que está siempre arriba en todos los grandes eventos optó por una Mono Roja en su primer mazo ¿vale? una Mono Roja normal y corriente igual que la de Brittany con 19 montañas y este lleva cuatro Experimental Frenzy y Brittany lleva tres pero bueno variaciones de una carta arriba a una carta abajo y luego pues eso una Esper de Control como segundo mazo ya os digo casi siempre todo el mundo ha elegido Control y Agro ¿no? para sus dos barajas vale seguimos Jessica Estefan Jessica Estefan no sé quién es no sé si es deberían ponerlo aquí bueno el nombre tiene un nickname por tanto debe ser streamer ¿no? Jessica Estefan o puede venir del top 8 del Magic Arena pero creo que no creo que del top 8 del Magic Arena solamente había uno en el top 16 bueno vamos a ver entonces jugaba Temur Reclamation ¿vale? la baraja de de combo bueno de combo entre comillas ¿vale? lleva Nimi Zed vale lleva Expansion Explosion estaba mirando si lleva Nexo del Destino pero no no lleva esta es la que va directamente a pegarte un pelotazo a la cabeza gordísimo con la Expansion Explosion y listo y Nimi Zed como win condition alternativa o win condition el Nimi Zed y alternativa la Expansion Explosion y de segundo mazo Jessica Estefan llevaba Naya Angels o sea roja verde blanca de Ángeles muy interesante yo he estado jugando de hecho últimamente los últimos mazos que he jugado para rankear y llegar a Mítico en Magic Arena han sido Boros e Angels o sea la parte roja blanca Boros e Angels y Gruul roja verde una mezcla de estas dos barajas que yo he estado jugando es la Naya e Angels una mezcla entre la Gruul y los Ángeles de Laboros pues eso con cosas como el Zurta Goblin y Aurelias bueno una baraja muy interesante y que le fue muy bien o sea esa a tener en cuenta de hecho yo no la he jugado no he jugado esta versión de Ángeles ni esta versión de Gruul porque no he jugado esta Naya de Ángeles pero es una baraja que de hecho me la voy a descargar ¿en qué formato la descargará? ¿sabéis que si iréis aquí descargáis el mazo? o a ver no me peta me peta me peta bueno no he podido descargarla bueno no sé si es cosa de mi Google Chrome o de lo que sea ¿vale? pero en principio pinchando aquí se podría descargar bueno luego ya la buscaré porque seguro que en MTG Golfis está la baraja y la puedo descargar me la voy a apuntar luego para de hecho de hecho lo que no se me olvide me la voy a apuntar yo siempre saco aquí rápidamente el blog de notas perdón que ahí improvise sobre la marcha en el vídeo pero es que son cosas que no me gusta que se me olviden vale perfecto apuntadito está para luego probar esta baraja e incluso si hace falta hacemos un vídeo ¿no? vale Ondrey Strassky Monoret Agro ¿vale? una mono roja normal y corriente de primer mazo y su segundo mazo fue una expert de control lo que estábamos comentando ya antes luego tenemos a Eduardo Anunziata Quicksort de apodo que jugaba una selesnia agro o sea no verde blanca tokens ¿no? selesnia tokens normalmente si esta es tokens le llaman agro pero esta es de tokens es una selesnia tokens primer mazo y de segundo mazo Monoret Agro vale luego teníamos Andrea Mengucci el ganador del evento jugaba una expert de control acompañada de una mono white agro vale o sea lo que os decía más o menos las dos barajas más jugadas del formato son precisamente las que jugó Andrea Mengucci hace poco publicó Andrea Mengucci un artículo muy interesante hablando sobre los mazos de control y los mazos agresivos salió durante el evento del Mythic Invitational lo escribió previamente lógicamente él ya estaba jugando buscadlo si queréis buscad Andrea Mengucci article lo ponéis así en google y el más reciente que tiene publicado vale tenemos aquí Amazonian que es una streamer bastante popular porque de hecho ha tenido algún evento ha tenido un evento especial en Magic Arena Ami de Nico su verdadero nombre que jugaba Celestia Agro igual es una Celestia Tokens aunque la llamen Celestia Agro y una mono white agro pues jugaba dos barajas relativamente similares ¿no? de poner muchos bichos en mesa y con formación inquebrantable sí llevaba dos en la Celestia y cuatro en la white winiflipo ¿os habría dado cuenta de una cosa? son mono white agro todas las white winis con esplaza azul con esplaza rojo han desaparecido el formato la gente no se complica la vida y más aún teniendo en cuenta que esto es best top one no tiene mucho sentido llevar el rojo o el negro o el o cualquier otro color vamos de splash si no vas a jugar nada de ello de base y de base no merece la pena es al final de lo que hemos llegado vale Luis Salvato jugaba también otra white winning y una esper ¿vale? un poco al estilo de su compañero no sé si la braja es la misma de su compatriota mejor dicho Andrea Mengucci o Luis Salvato es argentino mmm como no estoy 100% seguro no he dicho nada vale pues como decíamos igual que Andrea Mengucci pues mono blanca de agresiva y esper de control para la parte de control ¿qué más? Gabriel Nassif el mítico jugador francés legendario tan criticado por tantas cosas ¿verdad? bueno pues jugaba una Temu Reclamation ¿vale? igual Expansion Explosion Bim y Z no llevaba no llevaba nexo del destino y esper Acuity es decir la esper de control pero con el donde está Tobins Acuity este de aquí que os estaba comentando antes prácticamente igual pero es aún mejor que la esper normal contra agro creo que es peor yo creo que es peor contra control pero es mucho mejor contra agro así que bueno seguimos Seth Manfield el mejor jugador de la actualidad seguramente entró en el bueno el año pasado vamos entró en el Hall of Fame de Magic estuvo a puntito de ganar el Player of the Year que quedó segundo un jugador bestial siempre recomiendo sus vídeos y nada juego pues eso una esper de control como primera opción y luego pues una monoreth agro de segunda opción nada destacable en ninguna de ellas luego aquí tenemos a Jamie Conan alias Savage este Savage no sé si es el que venía de Magic Arena precisamente no lo sé si queréis estudiar eso más en detalle y tal de dónde venía cada uno y todo esto pues podéis ver el reportaje completo que os dejo en el enlace en la descripción jugaba una esper de control y una monowhite ahora seguimos Ray Duke Ray Duke como es un gran amante y muy famoso por jugar siempre Golgari le gusta mucho verde-negro pues jugó una Golgari Explore verde-negro sin azul o sea verde-negro puro sin azul y nada volvió a las Golgari de antes de la Alta de Ravnica esto sí que es interesante porque jugó una baraja sin una sola carta ni una sola carta ni una ni una ni una carta de la Alta de Ravnica o sea un valiente un valiente que jugó una Golgari de hace tres meses o de hace cuatro meses estuvo jugando no lo sabía no había visto la lista de Ray Duke muy interesante Ray Duke es otro de los mejores jugadores de los últimos tiempos por donde cintra la historia también vale súper querido un chaval súper majo lo hace todo muy bien lo hace todo muy bien cuando le toca comentar comenta bien cuando le toca hacer vídeos lo hace bien cuando juega bien siempre está bien bueno pues eso jugó una Golgari de hace cuatro meses y aún así hizo top 16 junto a una White Winnie ¿no? como podemos ver aquí con 20 llanuras por cierto que es que la mayoría que me gustó llegaban 19 vale Gregor Skowalski jugaba una Temu Reclamation lo mismo Expansion Explosion Nimicet poco más que decir sobre esta baraja y una Esper Acuity o sea jugaba digamos iba a decir combo control o control raro con control jugó control control va si básicamente Gregor Skowalski le tuvo que estallar la cabeza después de tantas horas vale Jiroc que no sé si es Streamer o Magica Arena desde luego no es de la MPL creo Jan Emanuel Depras jugó una Grul Agro que es mi baraja favorita del formato ahora mismo me parece que es la mejor yo la juego siempre sin Goblin Chain Wheeler pero casi todo el mundo la juega con Goblin Chain Wheeler es que te exige un color rojo que a veces no puedes tener ¿no? por eso no me gusta mucho y con el Skargan Hellkite que yo tampoco le digo porque me parece muy caro pero vamos yo juego una versión muy distinta la sabéis aquí en el canal si habéis visto mis vídeos que me ha llevado a Mítico pero fácil cuando he cogido la racha buena es una pisonadora y eso sí esto sí que me lo ha copiado casi nadie lo hace así cuatro choques cuatro lightning strike ¿por qué? porque te puedes poner en modo burn si no puedes ganar con las criaturas sobre todo mucho contra Esper y tal típica ira atacas con todo le dejas a seis ira de Dios te barran la mesa pero tienes un par de chispas en mano y acabas ganando gracias a ellas ¿no? vale su otra baraja fue una Esper de Control o sea, jugó una Roja Verde Agro una Grul y una Esper de Control casi como todo el mundo David Nguyen The Asian Avenger que yo creo que en Nguyen a mí me suena a este tío que es jugador pro pero viene como en calidad de invitado ¿vale? es un streamer invitado jugando Esper Control como mazo de control y luego más control todavía Esper Acuity que es todavía más controlera digamos como segunda opción a esta también le debe estallar el cráneo después de tanto control vale Peter Glukowski jugando bueno, alias Canister que jugó una Monoblue Tempo casi no se han visto la Monoblue Tempo se ha esfumado ha desaparecido de ser una de las barajas más jugadas del formato y ser la mejor del formato prácticamente a dejar de jugarse va por modas la Monoblue sigue siendo la mejor baraja del formato o de las dos o tres mejores barajas del formato pero no sé qué pasa con este mazo que a la gente no le gusta jugarlo dicen que raya mucho que es muy difícil no sé pero es que ha desaparecido otra vez hasta que llegue otro Pro Tour y vuelve a ganarlo la Monoblue o sea, esto es así y Monorep abro bueno y este es un poquito el repaso que os quería mostrar al al increíble Mythic Invitational que hemos vivido durante este fin de semana si lo habéis estado viendo en directo en cualquiera de los canales que lo han retransmitido en Twitch ya sea el oficial de Wizards of the Coast o cualquiera de ellos de los que ha habido en español muchos muy interesantes muy buenos todos con un grandísimo trabajo habréis podido ver ya digo el enlace de esto os lo dejo en la descripción habréis podido ver lo habréis podido disfrutar infinito yo lo he podido ver todo lo que me ha permitido el Magic Arena y que el sábado estuve todo el día fuera de casa y no pude conectarme siquiera al ordenador pero ha sido increíble más de 100.000 espectadores en Twitch una relevancia increíble ha sido ha sido una maravilla bueno si si eso en los próximos días al menos un par de mazos sí que quiero probar ya digo el mazo verde azul ese que no me lo ha apuntado me lo voy a apuntar también en mi lista ahí está ha apuntado el mazo azul verde disruptivo del Mythic Invitational lo vamos a jugar y el otro el Naja Angels también habrá vídeos sobre ellos así que estad atentos al canal bueno si os ha gustado este vídeo dadle al like porque no suscribíos compartid el vídeo con vuestros amigos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego